¡Mmm! ¡Qué hambre tengo! ¡Uy! ¡Hola, Peques! Hoy tenemos a Pecas y a María, que están esperando a un amigo que viene en tren. Ellos están en la estación. ¡Hola, María! ¡Hola, Pecas! ¡Hola, Josep! ¡Hola, Josep! ¡María! ¡El tren se retrasa! ¡Samuel no llega! ¡Ya lo sé, Pecas! ¡Tengo muchas ganas de ver a Samuel! ¡María! ¡Viene un tren por allí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Viene un tren! ¡Tutut! 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 ¡Oh, Pecas! ¡Samuel no ha venido en este tren! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Esperaremos! ¡Llegará en el próximo tren! ¡Tutut! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Oh! ¡Mira, Pecas! ¡Viene otro tren! ¡Sí, María! ¡Vamos a ver si llega ahora! ¡Tutut! ¡Tutut! ¡Mira, Pecas! ¡Viene Samuel! ¡Sí, María! ¡Vamos a saludarlo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pecas! ¡Un abrazo! ¡Hola, Samuel! ¡Hola, María! ¡Un abrazo! ¡Oh! ¿Queréis venir conmigo de excursión? ¡Sí! ¡Vamos en tu tren! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! ¡Vámonos! ¡Adiós, amigos!